Desde las 9 de la mañana de este martes y hasta el 24 de diciembre, las calles Sebulnes, entre Claro Solar y Rodríguez, y Arturo Prat, entre Claro Solar y Portales, permanecerán cerradas para el tránsito de vehículos hasta las 9 de la noche en cada jornada. Ello para permitir el desplazamiento de la ciudadanía, que previo a las fiestas realiza sus compras navideñas en el centro de la ciudad. La idea es, tal cual como lo señala la resolución que firmamos el día de ayer, generar más espacio para efectivamente el alto flujo peatonal que se está produciendo y realizando en estos días con ocasión de las fiestas o compras navideñas, como también de una serie de otros pagos que se están realizando y que nos permiten con esto incorporar más espacio público al desplazamiento de peatones y junto con ello generar más distanciamiento social que una de las recomendaciones que la autoridad sanitaria está realizando incansablemente, aún más por estos días de alta aglomeración. Un cierre de calles que ya se había llevado a cabo en años anteriores, pero que este 2020 toma un carácter distinto, debido al tiempo en que el comercio permaneció cerrado, analizando ya posibles alternativas de venta en calles y veredas en un futuro. Y nosotros estamos trabajando como economía junto con la Seremia de Transporte, junto con el municipio, salud y todos los gremios del comercio y gastronómico para poder generar también espacios para que en fase 2 pueda atender público, no solamente en las terrazas, sino que también en los lugares abiertos y habilitados. ¿Y cuáles son esos? Básicamente las vereas y también las calles. Estamos trabajando para que Transporte pueda dar visto bueno técnicamente a algunas solicitudes de uso espacios públicos de las calles y para que también el municipio de Temuco pueda dar este permiso. El comercio lo pedía desde hace tiempo y es que la cuarentena afectó de gran manera al sector, destacando por lo mismo el acuerdo alcanzado a última hora este lunes, aun cuando señalan podría haber sido autorizado ya el viernes pasado, para así evitar los atochamientos registrados. Cuando se junta el mundo privado y el mundo público, se puede dialogar, cuando se busca el diálogo. Hoy día nosotros queremos agradecer al alcalde, al Seremia de Transporte, a Luis Calderón, al Ministerio de Economía, que nos han ayudado para poder hacer lo que habíamos solicitado hace ya varios días, que era el cierre de las calles, para evitar lo que pasó ayer. Lamentablemente no se pudo hacer ayer, pero hoy felizmente tenemos y lo logramos, que la autoridad política entienda de que era necesario y así lo hizo, analizó y autorizó este cierre de algunas calles que son muy importantes para nuestra ciudad y evitar también la aglomeración de personas que ayer pudimos darnos cuenta, fue tremendo, fue severo, vimos una ciudad colapsada. La seguridad ha sido reforzada por parte de carabineros, para así garantizar la tranquilidad de quienes acudan hasta el centro de la capital regional a realizar las compras navideñas. Se ha reforzado con personal tanto de la segunda comisaría como con personal de la comisaría COP, también desplegado de infantería del sector céptico de Temuco y con medios logísticos también, vehículos, motos, por ejemplo, para ver la situación de tránsito y ver la situación, digamos, que hay algún procedimiento que se genere en el sector céptico. Se solicita a la comunidad que tenga los resguardos necesarios respectivos, con las bolsas, celulares que andan portando, que pueden ser víctimas de delitos, y asimismo solicitarle que en la medida que sean víctimas de delitos, proceder a la denuncia respectiva para poder nosotros focalizar los servicios y ver dónde están ocurriendo los delitos. Finalmente, señalar que el tránsito por las vías exclusivas del centro de Temuco que deban realizar los automovilistas producto del cierre de las calles antes mencionadas, podría estar exento de infracciones, situación que se analizará dependiendo del número de estas, pero asegurando casi en un 100% que por estos días no se cursarán los partes respectivos por el tránsito en las vías para la locomoción colectiva, según afirmó el Ceremi de Transportes Luis Calderón.